Santiago de Chuco, rumbo a la modernización El alcalde de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, Juan Alberto Graviel Alipio, supervisó importantes obras que forman parte del atractivo del corredor turístico interno de la provincia de Santiago de Chuco, las cuales serán inauguradas el 3 de noviembre, fecha que la provincia de Santiago de Chuco celebra sus 119 años de creación política. Bueno, estamos ubicados aquí en el Santiago de Chuco, en el lugar que estamos trabajando la obra turística, la ampliación de la calle Manuel Porturas, el mirador que está en el cerro de Chaychugo y a nuestro estadio San José. Estamos avanzando, la meta es yo mediante terminarlo para el 3 de noviembre, tenemos que invertir fuertemente en la inversión turística de Santiago de Chuco, creando corredores turísticos, circuitos turísticos, adicionando a la riqueza que tenemos, como es el caso de Vallejo, de nuestro apóstol Santiago, de nuestro cacicarán, de nuestro recero, de nuestro santuario. Tenemos que formar una gran provincia donde tenga este corredor turístico César Vallejo, con estos circuitos que van a ser atractivos para toda la gente que venga aquí a nuestro santo. Forman parte de ese importante paquete de obras, la construcción del mirador de Chaychugo, las cuevas del Patarata, La Pamplona, El Infiernillo, Así como también los trabajos que se vienen realizando en la laguna de Coipín. El alcalde provincial asegura que con estos importantes proyectos, Santiago de Chuco va rumbo a la modernización y buscará consolidarse como una provincia líder en infraestructura, cultura y turismo. Además manifestó su compromiso de continuar trabajando permanentemente para que la provincia sea líder también en salud, agricultura, educación y otras áreas. Hermoso lugar, atractivo turístico de Santiago de Chuco, capital de la poesía del Perú. Juan Alberto Graviela Lipio, trabajando por una provincia líder.